Esta bonita cumbia cantaré, a la mujer más linda que amo yo Es una santiagueña sin igual, nacida en este barrio señorial Por eso digo yo, cuando te vas a pasar, santiagueña sin igual, gracias te doy Por eso digo yo, cuando te vas a pasar, santiagueña sin igual, gracias te doy Santiagueña, ¿cómo te llaman? Santiagueña, Marby Canales Para las santiagueñas, con mucho amor Esta bonita cumbia cantaré, a la mujer más linda que amo yo Es una santiagueña sin igual, nacida en este barrio señorial Por eso digo yo, cuando te vas a pasar, santiagueña sin igual, gracias te doy Por eso digo yo, cuando te vas a pasar, santiagueña sin igual, gracias te doy Santiagueña, ¿cómo te llaman? Santiagueña, Marby Canales Santiagueña, ¿cómo te llaman? Santiagueña, Marby Canales Oye Julio Canales, suéltala, suéltala, chumpurú Oye Chuchini, ponle sabor original Por eso digo yo, cuando te vas a pasar, santiagueña sin igual, gracias te doy Por eso digo yo, cuando te vas a pasar, santiagueña sin igual, gracias te doy Santiagueña, ¿cómo te llaman? Santiagueña, Marby Canales Santiagueña, ¿cómo te llaman? Santiagueña, Marby Canales Grupo Guanaco Sólido